¡Ey vaya! ¡Ey vaya! ¡Ey vaya! ¡Ey vaya! ¡Gracias! 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 ¿Ves a este país? ¡Daliante! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por comer! ¡Agradecimientos por comer! ¡Muy es mi tierra! ¡Gracias! ¡Gracias, todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No a venir! ¡No a venir! ¡No a venir! ¡Yes, no a venir! ¡No, a venir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias!